Amigos, la gente es 305, estamos aquí con el jockey boricua José Luis Ortiz. José Luis, ¿cómo estás? Antes que nada, un gusto verte aquí en Churchill Downs. Gracias, gracias, estamos bien, gracias a Dios. Mira, hoy en el Kentucky Oaks vas a estar con Crazy Beautiful. ¿Qué tal ves esta competencia? Consideramos que tienes un muy buen puesto de partida. ¿Cómo consideras que va a correr la yegua? Ella gano bien en Gostring, viniendo fuera del paso un poco. Yo pienso que aquí ella va a estar también igual, entre el medio de la carrera hacia atrás. Espero que se relaje temprano porque está trabajando y está galopando un poco fuerte, se ve un poco fuerte en la mañana. Espero que se relaje hoy y que hagamos una buena corrida al final. En el caso de Dynamic One, tú tuviste la oportunidad de montarlo en la última competencia y la carrera es prácticamente tuya y te sorprendieron por fuera con un compañero de establo. En este caso, ¿cómo planteas que va a ser el Kentucky Derby para Dynamic One contigo? Igual, esperamos que él esté en los primeros 10, primer grupo. Tenemos buena posición, la última vez coge muy bien, un caballo que viene mejorando por carrera. La última vez, pues, el otro caballo fue el mejor caballo ese día. Pero, pues, tengo fe que mañana tengo buen chance y yo sé que la carrera es dura. Pero yo confío que el caballo anda en una buena condición. Lo he trabajado las últimas dos veces y anda en magníficas condiciones. Yo confío en que vamos a hacer un buen papel. José Luis, según tu criterio, una competencia con 20 ejemplares, ¿cuál va a ser la clave para que obtengas la victoria el día de mañana? No, yo creo que es una buena salida, una buena corrida para la primera curva. No tan solo yo, todos los ejemplares. Que salgan clean y que tengamos una buena corrida para la primera curva. Y ahí que todo el mundo se acomodo de bonito y ahí, pues, que sea una carrera pareja, que no hayan excusas, a ver quién es el mejor tresañero de la nación. Excelente. Te deseamos todo el éxito del mundo, José Luis. Gracias.